Mucho trabajo, una satisfacción muy grande, porque la verdad que se ha logrado en función de trabajar junto con los alumnos de la escuela, con artesanos, lo hemos hecho con mucho amor y la verdad que cuando uno hace algo con mucho amor es muy grande la satisfacción y la posibilidad de que, bueno, ahora esperamos el dictamen final, que es el dictamen de la gente que nos diga si es lo que esperaban, si es lo que querían. Un sentimiento agridulce debido a la situación que vivimos, a esto de volver hacia el FMI en un día aparte y usted hace reflexionar distinto. Pero bueno, en el marco de hoy ya empezamos el festejo y tenemos que despojarnos de las cosas que nos dividen para vivirlo muy felizmente. La verdad que el sentimiento es un sentimiento profundo, es una angustia que uno lleva dentro que por ahí necesita alargarla y llorarla, pero bueno, hay que ponerle fuerza y no hacerlo. Pero nosotros que somos los que la vemos crecer y la vamos alimentando hasta llegar a la recta final, siempre digo yo que es donde más esfuerzo y más sacrificio hay que poner de parte, no solamente de los funcionarios, sino de todo el equipo de empleados municipales, porque ha sido una tarea estos últimos 10, 15 días, fue una tarea muy ardua, a donde verdaderamente los muchachos del municipio, que muchas veces la gente a veces los critica, pero hay que estar en los momentos difíciles, cruciales, cuando los tiempos a veces no dan y cuando ellos mismos dicen, quedate tranquilo, la vamos a terminar. Y bueno, es lo que siente el funcionario, sobre todo la Secretaría de Obras Públicas, que es el que le toca enfrentar este tipo de obras. Una plaza comunitaria, una plaza con muchos toques arquitectónicos, una plaza que refleja los sentimientos tradicionales de la Vía 25 de Mayo, una plaza de una superficie muy importante en su tamaño, y bueno, una plaza que nosotros creemos y apostamos y la hacemos con todo el cariño para tratar de que la Vía 25 de Mayo, con este aporte cultural, porque esto es un aporte cultural, pueda despegar de una vez por todas y demostrarle al país y a la provincia que San Rafael turísticamente está vivo y que se merece esto y mucho más.